¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Así que ese es el problema principal Vamos a sacar a Hap Aquí lo tenía primero Un poco menos una bola sombra Bola sombra ahí está Creo que con una bola sombra debería gastar Sí Así que estamos Ahora quiero ver que poco más me sale, lo repito Quiero ver que me sale Tengo mucha emoción porque no tengo ni idea Que me podría salir, ojalá que me salga algo bueno Estoy seguro de que quizá puede salir algo bueno aquí Creo que la pool de este lugar era muy amplia Ahí está, primer encuentro de ruta aquí Por favor que es algo bueno, algo bueno, por favor que es algo bueno Que es un, es un ¡Un Brion! ¡Wow! Me parece Bien, bien, me lo llevo, yo me lo llevo Ahora el problema está en capturarlo Bueno, no tengo ningún Pokémon que haga cosas de estado Si no me recuerdo somos cinco, ¿cierto? Sí, somos cinco A ver, quiero ver ¿Qué movimientos tenemos aquí? Otra vez No tengo nada para... Cosquillas, no tengo nada No tengo nada Podría sacar... Ocupar sentencia con alfa Porque creo que es neutro O sea, no es neutro Sino que es poco eficaz Así que debería estar bien Según lo que yo creo Veamos, voy a ocupar sentencia Porque sentencia es muy potente Tiene paz mental No puedo ocupar... A ver, no sé No sé qué hacer Voy a tener una cobarde Y voy a intentar atraparla así Que quiero ver también Aprovechar de ver qué otros ataques tiene Aerochorro ¿Qué es Aerochorro? No, eso es un ataque muy potente Me imagino Por favor, resiste Lo resiste Lo resiste Lo resiste Lo resiste A ver, hay que cambiar Agarro el churro Agarro el churro ¿Quién puedo sacarlo? ¿Cuál tiene más defensa de lo mío? No sé cuál tiene más defensa A ver, defensa Si usted no tiene nada de defensa Ninguno tiene defensa Apergelada Es súper eficaz Oscar Atáguro Tiene muy poco de defensa La verdad Todos tienen poco de defensa Así que voy a dejar a Tauro Y vamos a ver Si ahora puedo Hago intimidación Aunque no me ataque Creo físicamente No, estoy tocando Ataque especial Le hizo que se lo subió Con paz mental Estaría muy OP Llevarse Y me hace mucha gracia Así que Vamos a ocupar No sé qué puedo ocupar Aguardosa Puyo en hielo 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 Debería quitar tanto No Un pungu hielo A ver No creo que tenga Ningún ataque Escondido por ahí No se arroga Creo que Uno más no lo resiste O sea, lo resiste Me refería a que no lo debilita Así que Veamos Y veamos si me lo llevo Porque clave Llevarse este omblón Sí Perfecto Ahí los chorros ¿Cuánto me voy a quitar? No creo que me quite tanto No creo, no creo, no creo Uff A ver Esto es un problemita Pero no me preocupo Porque tengo Aguas frescas Y me va a dejar La vida curada Completamente Y voy a capturarlo Ahí los chorros De nuevo Me da igual No creo que me quite tanto Uff Me quito bastante Vale, a ver Ocupar una superval Y vamos a intentar atraparlo Este nivel alto De todas maneras Nivel dice Un nivel bastante considerable Uno No, se sale Se libera Cannon Cannon ¿Qué era Cannon? ¿No me duerme o sigue? Me da igual si me duerme en realidad No me duerme Pero me puede debilitar Si me toca otra vez O no No sé No estoy seguro Acabo de intentar una superval Veamos nuevamente Por favor Atrápate Por lo que más quieras Atrápate Seumbre Son Ni siquiera uno Ni siquiera uno Y no tengo ninguno que duerma Ningún ataque parecido A ver Voy a tener que Curarlo nuevamente Látigo sema No sé cuánto le podría Quiero tener un látigo sema A ver Voy a Curarme de nuevo ¿Qué era la Vaya Cereza? Para restaurar Ah Era Vaya Sidra Creo que lo leí mal Vaya Sidra Importante Bueno no No le da mucha pena Por así No le recupero nada En realidad Le recupero como un porcentaje De la vida Creo Voy a tener que gastar Empezando el capítulo Ya nos estamos retrasando Con el tema de la captura Tres Atrapado Bien 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 ¿Qué nombre le debería poner? No sé qué nombre debería ponerle Lulunar No sé qué nombre ponerle Ni idea Ni idea qué nombre podría ponerle Penumbra Que creo que de eso De eso diría su nombre Así que Penumbra No sé si lleva tilde Creo que no No es que lo escriba muy a menudo Ahora quiero ir a curar Eso es el problema Que voy Muy lento Y voy a aprovechar de ver O sea Ya pide en general Lo que tiene Umbreon Así que Por el momento estamos bien Ahora viene el problema de esto Una cosa que quería comentar Si creen que el mío Va muy lento Podría ponerle turbo Pero el problema Es que el audio Se escucha demasiado Distorsionado Aún así Podría poner el audio De mis hermanos Y yo poner el El turbo Y poder jugar normalmente A ver Para que vean Como es con turbo Podríamos jugar el resto Del episodio con turbo Así ven como es Seguramente lo estarán viendo ahora Lo voy a poner en Disaster 10 Así sería Con turbo Se ve mucho mejor Yo digo Lo malo es que se laggea de repente Y no quiero que se me crachee O algo parecido Ese es el problema Que el audio se distorsiona demasiado Pero no sé Ustedes me dicen Si lo quieren que lo ponga en un turbo Porque a mí me gusta Porque a mí me gusta con turbo Y justo va pasando un camión No sé lo que sea Pero va pasando algo Me gusta así porque es más rápido Con mucho más fluido Somnífero Olvidar A ver ¿Qué le podemos hacer que olvide? Estallido No quiero hacerlo por estallido Así nos sale mucho más fácil Capturar Pokémon ¿Qué vas a sacar? Charmander Bueno con Charmander no tengo nada Me puedo ocupar A Tauro Que ocupan un agua Agua lodosa Me pongo la intimidación Tenazas que lo ocupo Si no me recuerdo Era Tenazas A ver cuánto peligro Me va pasando El camión por afuera En playroom Listo Y no sé qué les parece Si lo puedo ocupar así Hace rato que ignorábamos la serie Eso me Mira también pudo haber sido Un headditch Otra medusa Aunque creo que no una medusa Tentable Tentable Es un calamar creo Purugly No Podría ocuparlo así Pero no sé qué les parece a ustedes Ustedes deberían comentarme Qué les parece que lo grabé Con turbo o sin turbo El problema del turbo El audio se distorsiona Pero Podría cambiarlo Para el audio de mi hermano Incluso podría ponerle menos turbo Para que no se note Que va tan Tan rápido Así que También quiero ver Que hay aquí Vaya Tania No me interesa El tema de las vallas Me da bastante igual Nuevamente Aparte que quiero alcanzar A mi hermano Esa es mi meta Para este episodio Aunque no creo Ya Tiene 20 Que no No lo puede alcanzar Ahí Sacojapo Y tengo un Llamarada Una vaza ¿Por qué falló? Ahí está Es raro que falle No me había fallado Ningún Ninguna de esas Desata que Es de qué tipo Fuego No recuerdo Cómo se llama Ahora Ahora A ver Tocando La mano Creo que sea necesario Curar No tengo O sea No tengo necesidad Realmente Bueno Para Tauro Si que necesito A ver Supongo que eso es eficaz Esto Un fin Debería Debería Bastar Y Me Decime De Por La Tita Así que Perfecto Y Listo Los demás Están Por acá Creo Ahora Viene Otro Señor Aquí O no Creo Salió Otro Del Sí Eso Del No sé Cómo se Llaman Rangers Creo Que son Está plagado Y no me Cae Muy bien Que Llegamos Haber Una Llamarada Y Listo Ahora Ya Llegué Donde Están Miernos Y Creo Que Ya Lo Alcancé Realmente Ahí Está Lo Malo Es que También Voy Demasiado Rápido Con El Turbo Pero Lo Bueno Es que Lo Alcancé Eso Si Es Lo Importante Ahora Hay Que Ver Que Que Trae A Ver Live Tengo La Sombra Hay Que Ver Que Se Acabora Y El Que A ver Contrable De Un Pod Dejar A Este Y Ocuparle El Atacepo Juego Y Malada Que Osondabil Ah Pensé Que Había O Mismo Destino Me Parece Mucho La Animación Lo Tengo Tengo Algo Más Así Que Voy A Ver Los Momentos Voy Cambiar A Tablo Que Tiene Más Muro Pero No Me La Quiero jugar Voy Cambiar Por Lo Que Tiene Avalanche Así Que Cambiamos No Que Fue Que Que Otra Que Era Que Rolio De Pua Hace Eso . Avalanche Listo Ya Lo Limpiamos Ahora Y El Tema De Devolverse El Devolverse Es Complicado Porque Hay Muchos NPC Hay Muchos Ahí Está El Tema De Cranios De Dragón Eso Es Lo Que Están Hablando Hay Muchos Entrenadores De Vuelta En El Camino Ese El Problema Hasta Que Para Que Pueda Curar Tendría Que Pasar Por Muchos Entrenadores Eso Ser Una Molestia Está El Un Capítulo Un Poco Más Relajado No Han Habido Pérdidas Por El Momento Que Yo Llevo 12 Minutos Voy A quitarle Ahora Si La La Rapidez Porque Ya Es Como Demasiado Ya Lo Alcance Que Es Lo Importante Creo Incluso Incluso Lo Pasé No Se Como No Estoy Viendo Las Cámaras A Los Lado No No Recuerdo En Este Momento Porque Lo Grabaron Antes De Que Salida Me dieron Piedra Lunar Bueno Piedra Lunar No Me sirve De Mucho Para Nada En Realidad Creo Que No Me sirve Casi De Nada Porque No Tengo Ninguno Que Volusione Con Piedra Lunar Y Dudo Mucho Que Me Salga Alguno Pero De Toda Manera Quizá Podría Servirme En Algún Caso Para Venderla O Algo Precido No Se Y Comprar Pociones También Así Que Vamos Aprovechar De Hacer Eso Con Los Minutos Que Me Quedan Voy A ver Que Es Piedra Lunar Y Me Encuentro Otra Piedra Lunar Randomizada Me Parece Increíble Esto Es Y Ahora Viene Esta Batalla Que Es Obligatoria Para Poder Curar Y Eso Quizá También Sea El Problema Se Moran Mucho Salir No Se Si Es Mi De De Que Se Moran Demasiado En Moverse Pero Como Ya Les Dije No Se Si Les Parece Que Le Pare Sistema Del Turbo Porque Me Pueden Decir Si Está Bien O No Para Ponerlo De De Repente O Cambiarlo Por El Audio De Mi Hermano Para Que El Audio No Se Escuche Tan Distorsionado Ahora Viene El Problema Porque Contra Wabas No Tengo Nada Wabas Es Tipo Psíquico Así Que Voy a Cambiar A Tauro Porque No creo Que Tenga Algún Atac En Mi Por Lucha Algo Parecido Y Voy a ocupar Puño Hielo Debería Tener Nada Aparte Tengo Intimidación ¿Qué Cupo? Algo de No sé No sé No se Cupo Pero no Mira Mucho Si Me da Igual Con un Puño Hielo Debería Abastar Si Perfecto Y Ahora Vamos A Curar Importante También Tengo Que Leblear No sé Si Debería Leblear Yo Creo Debería Leblear Pero Más Para El Gimnasio Para El Gimnasio Pero Aún Falta Estamos Recién Saliendo Del Gimnasio Así Y hablando De eso Quiero ver Que hay En el No recuerdo Ya que había Que seguía Después de esto Me he pasado El juego Varias veces Y eso Que O sea Me lo he pasado Varias veces Y no recuerdo Que sigue Curamos Y ahora Quiero ver Importante Quiero ver A Hombron Quiero ver Sus estadísticas Que no las vi Tampoco Lo ocupé Mucho A ver Datos Ahí está Hombron ¿Qué Movimientos Tiene? Lanzarrocas Hay Ocho Rocano Y Paz Mental Lo vimos Todos Y tiene Sincronía De habilidad Creo que es La mejor Habilidad Que voy a llevar Creo Si no mal Recuerdo Es la mejor Habilidad A ver Voy a ordenarlos Por nivel Esto es Importante Ordenarlos Por nivel Listo Y para levelear Un poco Más que nada En lo que queda De episodio Como ya Alcancé Mis hermanos Y eso era Lo importante Eso era Lo que quería Pero con el turbo Creo que fue Un poco Trampa Aún así Voy a aprovechar De Subir un poco De nivel Eso es lo que quiero Y allá está El tema Del pasto Oscuro Me dijeron Sobre el tema Del pasto Oscuro Que eligiera El que más quisiera De los dos O eso al menos Nos dijeron Así que me parece bien Aunque no creo Que haya ningún caso En el que nos Encontremos Primero con el Pasto Oscuro Antes que con el pasto Normal Por lo que Tengo entendido Pensé En un Chapet Como dijimos Lo tengo ordenado Ahora por Por nivel Así que veamos Este Recuerdo que no tenía Nada en cuanto a esto No No tenía nada Así que vamos a cambiar Por uno que si tenga Que era Hapo Hapo es el único Que tiene ataque Tipo Si O sea Ataque tipo Siniestro Siniestro Fantasma Realmente Sí Porque no pude Ningún otro Si Solamente Hapo Así que vamos a tener Que cambiarlo Obligatoriamente A pesar de que no quiero Ocuparlo Porque quiero que sudan De nivel Los demás Así que importante Me parece bastante feo El 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 De chupere De esta generación El 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 más visitas llegan más públicos que nunca estaría de más realmente puño pala llamar a la de lovita llamarada no sé cuánto tiene de precisión no recuerdo bien creo que tiene pocas probabilidades de fallar no sé por qué no cambio ahora me acabo de acabo de recordar que estoy intentando no ocuparlo que nos van a encontrar van a que podemos hacer la campaña a ver tenemos a pejelar con brazo pincho para que se lavar intentando no ocuparlo y lo primero increíble a ver caravana está que nivel tendrá la protección ya que pudiera salir las dos movimientos vamos a ocupar a ver falla no sé qué está que me va a hacer no no vi piel tosca no me quita tanto la piel tosca así que me da igual ahora quiero ver contra los otros que estén aquí un capítulo un poco relajado vuelvo a repetir este no quiere pelear maratón de teselia existe eso maratón de teselia creo que sí creo que a ver recuerda haber visto un icono de eso o no sé si me estoy confundiendo a ver parece que no queda nadie más contra quien pelear contra esta niña no sé si quiere si puedo vencerte sin problemas me dijo ojalá que no no quiero perder un pokémon por favor que ya he perdido bastantes en este capítulo espero no perder aún no termina me quedas de algunos minutos aún no hay probabilidades pero no creo aún así el tema de no curar a ver ataque el hipo volador y aquí con penumbra tengo a el chorro así que vamos a ver cuánto le quitamos con el chorro creo que bastante o no si bastante digamos también a ver que tenemos acá ahora quiero ver que nos saca ahora que es kings kings no tengo ningún ataque tipo tierra para kings a ver movimientos ninguna de que para kings no sé qué voy a hacer tampoco creo que tenga nada si yo voy a sacar a un neutro podría sacar a la alfa y ocupe puño de arena ya estamos por llegar a los 25 minutos o sea y normalmente a los 20 intimidación no está que tenía intimidación realmente su cara no me intimida mucho la verdad como ver un puño de lenaje pero haber ocupado sentencia ahora que lo pienso pero creo que no tiene más ataque físico que ataque especial me imagino es probable aquí va el puño de lenaje y no sé creo que le queda otro pokémon no estoy seguro parece que sí parece que si le queda otro pokémon no no le queda y ahora vamos a pelear contra el último creo que este quiere pelear no sé si quiere o no y no sé si debería le pelear aquí hay un camino no me había dado cuenta a dónde nos lleva esto a el tema del pasto oscuro quiero ver qué me dice este señor siento la presencia de un equipo pokémon de fuerza excepcional porque no me deja pasar por alguna extraña razón no me deja bajar a pesar de que ya terminé el tema de él del bosque bosque azulejo en el capítulo pasado le dije bosque novarte ya me lo dijeron que será el de que quería creo y aquí ya estamos en el para pasar a la otra ciudad está esta cámara siempre me gustaba cuando lo veía siempre me hace gracia este tipo de cámara se ve un poco distorsionado el personaje pero bueno a ver como no tengo nada más que hacer no sé qué podría hacer ahora podría aprovechar de avanzar es que tampoco quiero avanzar puedo ver si me queda alguien con quien pelear voy a hacer tiempo porque mis hermanos también creo que cierran un poco de tiempo porque no hay si algo que quería comentar es que un corte en el capítulo de mi hermano de seba porque tuvimos un problema y tuvimos que hacer un corte aún así no hicimos trampa ni nada parecido fue más que nada porque tenían que hacer algo en el pc y es eso me fue un corte creo que no se nota o creo que hice dos porque como calcule más del tiempo primero el primer corte fue porque necesitaban el pc y el segundo fue porque calcule mal el tiempo dije creo que llegamos a los 25 minutos recién habíamos llegado a los 20 entonces tuvimos que cortar y empezar de nuevo a grabar los otros 5 minutos que faltaban no sé si se notan tontos sus cortes pero seguramente lo estén viendo ahora o quizás lo que lo hayan notado los que hayan estado fijándose en las cámaras de mis hermanos y bueno vos caché a pesar de bichos a ver que saca un inferno y el primer pokemon decente que me sacan a ver tengo a penumbra penumbra tiene el ataque tipo volador el problema está en que es tipo lucha y si tiene un ataque tipo lucha más sencilla o sea aparte recibe estar en nivel más alto que hace que no quiero jugar menos es que no sé si sacar tampoco a tauro tauro es nivel 19 pero de defensa no va muy bien tiene el ataque tipo agua pero no todos son débiles ahora que lo pienso va el menos débil pero tiene una avalancha solamente va a sacar abajo aparte quiero detectar qué ataque que viene y creo que tenga nada estrujón 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 qué tipo era estrujón no sé qué tipo era estrujón pero me quitó demasiado va a cambiar a eso es lo que tiene así que creo que no tengo ningún ataque de tipo lucha porque lo hubiese ocupado contra el hombre así que estoy más seguro un poco para sacar a tauro le aparte de tengo la intimidación que es muy importante me encanta se habilidad de rumaco que es el ataque tipo psíquico creo era el ataque especial de de cómo se llama del murciélago con un corazón de nariz que estábamos luchando recién guau o de sobat arrumado pero no estoy seguro debería revisar pero parece que sí y bueno parece como ver no tiene ningún ataque potente el problema está en que tauro ojalá aprendieron ante aquí como algo parecido porque es más atacante no es atacante especiales el problema y agua los dos es especial así que por eso quita muy poco por eso que me gale tres veces si fuera un ataque como apoya yo creo que lo hubiera debilitado de un solo golpe aunque no estoy seguro hablando de eso puede haber que movimientos tengo porque me han pasado muchos discos de movimientos y voy a empezar a enseñárselos a mis pokemon creo que era puño de hielo si no me recuerdo puño de hielo y algo más a ver todos los rangers tenemos lleno de las vallas este no lo necesario pelear pero pelear por él porque quería más que nada y ya estaba llegando a los 25 minutos así que voy a poner el tema de los rápidamente el tema de los de los mtm o fuego energía no me interesa puño de drenaje no tengo nada bueno frustración y poco energía esos son los otros que tengo aparte de puño de drenaje y corte todos pueden aprenderlo dije lagar no puede pero penumbra sí a ver cuál tiene esta que es malo penumbra tiene estaría bien que lo aprendiera por variar un poco su set no mejor no porque tiene canon no mejor que no aprenda ninguno así lo dejamos y eso hablando de dejar dejamos el capítulo por aquí porque ya estamos llegando a los 25 minutos así que eso son chicos espero que les haya gustado el episodio un poco más relajado como dije y ya saben los que son nuevos se suscriben y denle su like si el vídeo le gustó también comenten algo relacionado al capítulo y ahí lo estaré llegando siempre leo todos los comentario en caso de que se me haya pasado algo algún consejo que me quieran dar para los siguientes capítulos siempre será bienvenido y nos vemos en la próxima adiós adiós Gracias por ver el video.